¡Vamos! 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 ¡Vamos, Bruno! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Dale, dale! ¡Dale, salí, 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 salí! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡je, los esceles! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado atrás, cuidado atrás! ¡Ven un poco! ¡Bien, bien, bien! ¡Un camino, un camino! ¡Volvés, volvés! ¡Fuera! ¡Solo! ¡No, Mauco! ¡Bien, López! ¡López, López! ¡Bien, López! ¡Bien! ¡Vamos, Negros! ¡López, López! ¡Aquí! ¡Vamos, vos, Llérez! ¡Vamos, negro! ¡Vamos, negro! ¡Vamos, negro! ¡Va adelante! ¡Va adelante! ¡Dale! ¡De frente, Agu! ¡Date vuelta! ¡Vete! ¡Va de frente! ¡Vamos, negro! ¡Tomi! 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 ¡No lo hagas, son dos! ¡Batalla a seno! ¡Ya, Johnny! ¡Ya, Johnny! ¡Johnny, por atrás! ¡Tenéis que llegar! ¡Más arriba! ¡Por atrás! ¡Toma marca! ¡Toma foraj! ¡Vámonos! 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 ¡Sacalo! ¡Sacalo! ¡Cortalo, cortalo! ¡Toma! ¡Fuerzo! ¡A los costados! ¡Fuerte, Tommy! ¡Fuerte! ¡Nuestro, nuestro, nuestro! ¡Vamos, vamos! ¡Por acá, por la línea! ¡Vamos, por la línea! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver, cuchi! ¡Está fuerte! ¡Está fuerte! ¡Está fuerte! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Por adelante! ¡Vamos a la última! ¡Vale! ¡Fuerte! ¡Vale! 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 ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Tengo otro! ¡Vamos! 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 ¡No te quedes, Agu, vamos! ¡No te quedes, Agu, vamos! ¡No te quedes, Agu! 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 ¡Vamos! ¡Ventín! ¡Toma marca! ¡Ventín! ¡Toma marca! Dale. Dale. ¡Vencio! ¡Vamos ahora, venga, venga! ¡Faltan dos horas, padre! Ahí, en el frente, en el 10, en el 9, cae, ahí se pelota. ¡Vamos, Bruno! ¡Vamos, Bruno! ¡Ven que el último! ¡Parate, Nacho! ¡Parate, Nacho! ¡Nacho! ¡Vamos, Bruno! ¡Vamos, Bruno! ¡Vamos, Bruno! ¡Vamos, Bruno! ¡Vamos, Tommy! ¡Pedí la cuchis! ¡Pedí la cuchis! ¡Vamos! ¡Qué me hace de tuya! ¡Vamos, Tommy! ¡Vivo! ¡A dónde va! ¡Vamos, Bruno! ¡Vamos, Bruno! ¡No miedo! ¡Ven que el otro! ¡Ven que el otro! ¡No miedo! ¡Apinado! ¡Va, vos a esta los dos es nuevo! ¡Tres! ¡Dos! ¡Ve, cuatro! ¡Ven que el otro! ¡Ven que el otro! ¡Nacho, arreglo! ¡Al el asesino, primero! ¡En si no! ¡Pero, ennojo, arreglo! ¡General, el otro! ¡Ven que el otro! ¡Ven que el otro! ¡Pedro! 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 ¡Volvés! ¡Volvés! ¡Volvés jueguen! ¡Volvés jueguen! ¡Jes force Dani! Suscríbete y activa la campanita. ¡Vamos! ¡No fuiste derecho! ¡Andá perfilado! ¡Te esperá los cuchis! Partidos... ...como boludo. ¿Han tenido un campeón? ¿Eh? No... ¿Van a entrar con cinco? No... ¿Van a entrar con cinco? No... ¿Van a entrar con cinco? ¿Eh? No... 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 ¡Se la devuelve! ¡Se la devuelve! ¡Se la devuelve! ¡Se la devuelve y la abu! ¡Se la devuelve y la abu! ¡Dale! ¡Ven! ¡Ven! ¡Demasiada! ¡Chao! ¡Chao! ¡Ven! ¡No, Camino! ¡Ven! ¡Ven, Chiric! ¡Ven! ¡Vamos, chicos! ¡Bien, la U, bien! ¡Bien, coche! ¡Bien, la U, chicos! ¡Bien, la U, bien! ¡Bien, la U, bien! Gracias.